Este miércoles 28 de noviembre, un minuto antes de la medianoche, se termina el plazo para que las nueve organizaciones políticas inscriban a sus binomios ante el Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones primarias del 27 de enero próximo. El Movimiento al Socialismo inscribió a sus candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. Sin embargo, Rafael Quispe, quien apareció en filas del MAS, se inscribió como candidato con su acompañante Juana Cañe. Pero bueno, yo le he hecho la invitación al señor Rafael Quispe porque tiene que bajar a las bases, pues no, si él es militante, dice ser militante, todos los lunes tiene que venir y le vamos a hacer el bautizo. ¿Y el bautizo en qué consiste? En entregarle nuestros estatutos orgánicos para que vea él que no es nomás lanzarse a una candidatura, sino tiene que forjar su liderazgo dentro del Movimiento al Socialismo, no es que se va a aventurar así nomás. El Movimiento Nacionalista Revolucionario perfila a Virginio Lema Trigo y lo acompaña Fernando Untoja. El Movimiento Tercer Sistema tendrá como candidato a Félix Pazzi, ex aliado de Luis Revilla, se desconoce a su acompañante de fórmula. Mientras que Pan Bol inscribió a la exconsejala de El Alto, Rudnina, y al abogado Leopoldo Chuy. Yo no veo ningún candidato de los que hasta ahora se ha presentado que tenga la talla como para poder enfrentar al movimiento al socialismo. Y no solamente para enfrentar, sino para superarlo tras una eventual victoria electoral. La abogada Paola Barriga, que atendió casos como la muerte del universitario Jonathan Quispe, el caso de Franklin Gutiérrez a Banco Unión, entre otros, será la acompañante de Jaime Paz Zamora en el Partido Demócrata Cristiano, pese a que esta tienda política tiene problemas internos. Otra fracción del partido presentó a Norma Pierola. Porque el señor Jaime Paz Zamora, no sé si por mala memoria o por mala intención, está llevando como subinomio a una señora que ha comandado un juicio montado que ha servido para perseguir cruceños, para que los cruceños, muchas familias cruceñas se separen y para que muchas familias en este momento sigan penando por esa razón. Es imposible creer que el señor Jaime Paz Zamora pueda estar haciéndole esto a Santa Cruz. Y por eso le pido expresamente a este señor que no pise Santa Cruz. Unidad Cívica Solidaridad, cuyo candidato es Víctor Hugo Cárdenas, que en 1989 fue candidato a la presidencia y en 1993 hizo alianza con el MNR, postulándose como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo acompañará el pastor evangélico Humberto Peinado, quien anunció que llevará adelante un proyecto político por la vida en contra del aborto y en contra de la instrumentalización de la justicia. No tiene una propuesta de gobierno, improvisaciones, coyunturas. Un ex-menergista aliado con un hermano, que es un cristiano. ¿Cuál sería el factor común denominador de su ideología, de su propuesta programática para unirse a estas dos personas? Sus intereses personales, o sea, no hay programa, identidad, entonces... Y van a ir de improvisación en improvisación. Comunidad Ciudadana, alianza entre el Frente Revolucionario de Izquierda y Soberanía y Libertad, postula a Carlos Mesa, quien fuera vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando ocurrió la masacre del 2003. Lo acompañará Gustavo Pedraza en la vicepresidencia. Fue ministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial durante el gobierno de Mesa en 2003 a 2005. El Frente para la Victoria aún no cuenta con candidatos, así como Bolivia dice no, alianza del 2014 y reeditada con otro nombre. Entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas de Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social, la respectivamente no logra consensuar a su o sus binomios. Pero en este sentido, cuando ponen condicionamiento, creo que lo pertinente sería de que ambos vamos con nuestras propias estructuras a unas primarias que finalmente Samuel desde hace mucho tiempo las estaba pidiendo, ¿no? Las primarias y sobre la base de que las primarias son pues en cada partido político, sí. Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, a los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales. Evo Morales y Álvaro García Linera demostraron ser la dupla favorita en el movimiento al socialismo. Han ido juntos a varios procesos electorales donde ambos obtuvieron altos niveles de aprobación. Este binomio, acompañado de una multitudinaria movilización, estuvo presente en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral donde fueron inscritos como candidatos a las elecciones primarias del 27 de enero próximo, respaldados por una sentencia constitucional. Mientras el pueblo esté unido, el pueblo unido va a seguir derrotando a políticas que hizo mucho daño, mucho daño con la economía boliviana, con los movimientos sociales. Entonces, hermanas y hermanos, la presencia de ustedes nos fortalece, la presencia de ustedes nos une, la presencia de ustedes demuestra que es un movimiento político imparable frente a los procapitalistas, frente a los proimperialistas. El vicepresidente, lejos de hacerle sombra al primer mandatario, cobró un rol fundamental a partir del 2010, pues ocupa el cargo de segundo mandatario y es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otras. Pero además, este binomio tuvo algo más, un programa de gobierno que se proyectó rumbo hacia el 2025. Que solos, Evo y Álvaro, imposible hacer cambios, pero con la unidad del pueblo, la unidad social, la unidad electoral, hicimos tanto cambio. Por eso aprovecho esta oportunidad a nombre del hermano Álvaro, quien nos acompaña, decirles muchas gracias, hermanas y hermanos de toda Bolivia. A nuestros movimientos sociales, a nuestras autoridades nacionales, departamentales, municipales, a todos los sectores sociales.